¡Hey, hijo! ¡Hey, load! ¡Hoo vouch! ¡Hey, he, he! ¡Cooey! ¡Sabacidad de conversion! ¡Solven学es! ¡Solven calculations! ¡Gracias! 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 ¡Tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, 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 tú! Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! Tú, tú! ¡Tú, tú! Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! Tú, 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 tú!